Es a raíz de una causa iniciada en el mes de agosto donde vecinos del barrio Parque Luro observan el accionar de un grupo de personas que se estaban introduciendo en una vivienda cuyos propietarios son de Capital Federal ponen en conocimiento el personal policial en forma inmediata, los propietarios radican la denuncia se identifica en principio a la gente que ocupaba los cuales presentan un boleto de alquiler el cual a la postre resultó apócrifo y se le da intervención en forma directa a la Fiscalía Temática de Usurpaciones a cargo del doctor Mariano Moyano del Departamento Oficial de Mar del Plata ¿Cuántas personas se involucran en esta cuestión? En principio las personas que están identificadas son los dos ocupantes, que es un matrimonio joven cuya mujer estaba embarazada y había una criatura de 5 años en el día de la fecha hoy con el lanzamiento otorgado por la Justicia de Garantías a cargo del doctor de Marco pedido por la Fiscalía tuvimos que concurrir juntamente con la gente de la oficina de la niñez del municipio de Genapo Redón los cuales una vez que nosotros aseguramos el lugar porque no sabíamos lo que podíamos encontrar adentro se hicieron cargo del traslado de la mujer en cinta y de la criatura de 5 años con la gente